Los problemas económicos por la que atraviesan los periódicos en el mundo se hizo presente esta semana en República Dominicana cuando un importante medio de comunicación tuvo que cerrar sus operaciones. El Semanario Clave y su versión en Internet Clave Digital anunciaron que sus medios cesaban las publicaciones debido a problemas netamente económicos. El periódico y su versión en Internet realizaban trabajos de profundas investigaciones donde destacaban situaciones sobre la droga, la corrupción, tanto oficial como privada, así como también diferentes aspectos de la problemática que se vive en el país caribeño. En su edición de despedida, Clave y Clave Digital dejaron sentadas las bases para un retorno cuando las condiciones así lo permitan. En Santo Domingo, República Dominicana, informa Miguel Ángel Herrera.